Y luego de la aprobación de las reformas a la ley de tránsito, todas las unidades de transporte pesado urbano y extraurbano que circulen a más de 80 kilómetros por hora serán multadas. El pasado 5 de julio fue publicado en el diario oficial el decreto 11-2017, reformas a la ley para el fortalecimiento de la seguridad vial, que modifica una serie de normas y establece regulaciones para el transporte público de pasajeros y pesado. La principal medida es que los buses extraurbanos deberán circular únicamente a 80 kilómetros por hora para evitar la muerte de pasajeros en accidentes de tránsito por el abuso de velocidad de los conductores, eventos que continúan registrando en las carreteras principales del país. El director de Provial dijo que los propietarios de las unidades deberán a más tardar en noviembre instalar el regulador de velocidad para evitar ser sancionados. La misma ley ya nos faculta, entonces nosotros mantenemos los operativos de control de velocidad, aún no podemos sancionar, pero esperamos que en el mes de noviembre ya podamos estar emitiendo las sanciones. Asimismo hacemos un llamado a todos los empresarios de transporte extraurbano y colectivo que tienen hasta el mes de noviembre más o menos para poder instalar sus dispositivos reguladores de velocidad, los cuales se les puede dar información en la Dirección General de Protección y Seguridad Vial o en el Departamento de Tránsito de PNC. Las reformas también establecen que los pilotos que conduzcan bajo efectos de licor se les suspenderán las licencias de uno a dos años y recibirán multas de 5 a 25 mil quetzales. Se modifican las penas de homicidio culposo de 2 a 5 años de cárcel y de lesiones culposas de 3 meses a 2 años.